Fue suficiente ver tus ojos de enamorada de la forma que lo mirabas cuando pasaba él No es suficiente mirarte lejos, morderte la boca pensando en sus besos Es apuñalada que no te esperabas a traición por la espalda No es suficiente, tus ojos no mienten Estás amigado por tu confianza y no por amor Has sido tú quien me mintió, quien me engañó Quien ocultó, quien no midió lo que causó mi peor error Has sido tú quien traicionó y despedazó todo ese amor Ya me cansé por esta vez, fue suficiente Ya no creo en lo que me digas, no hay verdad en tus lagrimitas Y sé que no lo hay, fue suficiente Ya no quiero verte, tradición es error, eso es algo diferente No hubieras pensado, me hubieses dejado Antes de engañarme, el único fraude Aquí has sido tú quien me mintió, quien me engañó Quien ocultó, quien no midió lo que causó mi peor error Has sido tú quien traicionó y despedazó todo ese amor Ya me cansé por esta vez, fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Traicionera Traicionera Si Si Has sido tú quien traicionó y despedazó todo ese amor Ya me cansé por esta vez, fue suficiente Fuente 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 Fuente